... Sale a la luz una nueva edición de la revista Ferrol Análisis que edita el club de prensa Ferrol y además en esta ocasión estrena director con José Antonio Pontefar al frente de la misma. También se presentó el cuaderno de Ferrol Análisis en el que esta vez se hace una mención especial al humor gráfico. Los protagonistas Siro López y Jaquín Marín. El club de prensa de Ferrol presentó esta semana en la Fundación Caixa Galicia el número 24 de la revista de pensamiento y cultura Ferrol Análisis una publicación con 19 años de historia. Asimismo también se presentará el cuaderno número 23 que en esta ocasión se centra en el humor hecho desde Ferrol con Siro López y Jaquín Marín como protagonistas. Dos son los temas con mayor importancia dentro del nuevo número. Por un lado está el estudio monográfico dedicado a la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester con motivo del décimo aniversario de su muerte. La guerra civil española es otro gran tema central de la publicación. En este apartado se recogen varias ponencias del doceavo curso de pensamiento Carlos Gurméndez, celebrado en Ponte de Hume. En relación con este tema se incluye un anexo con dos trabajos sobre la guerra en Ferrol centrados en el año 36. En esta ocasión la revista estrena nuevo director. José Antonio Pontefar recoge el relevo de la periodista María Ares que mantiene su cargo en el Consejo de Redacción. En la presentación de Ferrol Análisis se habló mucho de la trayectoria y consolidación de esta revista que compila ensayo y estudio a partes iguales. Yo ratifico que dijo el presidente del club de prensa de que esta revista Ferrol Análisis lo añado yo de posiblemente sesa una das mellores revistas de ensayo, de pensamento e de cultura que hay en España. Dende logo en Galicia yo no conezo ninguna publicación con esta envergadura, con este contido, con estas firmas con esta presentación, en fin, que es una revista de calidad, desde presentación hasta diseño, todo incluido. El número 24 pasaron 19 anos Eustiven, como dijo Sam, el grupo fundacional con Luis Mera sobre que somos superviventes de esta aventura. Lo importante es que Ferrol Análisis se mantiene fiel a la misión con la que nació, mejorando, eso sí, con el tiempo, pero sin perder la perspectiva y con la humildad de aquellos que están detrás de esta publicación, tal y como se cita en la página web del club de prensa. Nació al hilo de la tradición existente en Ferrol, prolifico en publicaciones, emanada de un amplio grupo de personas vinculadas directa e indirectamente con los medios de comunicación, deseosos de ejercitar metódicamente la reflexión con la mayor transparencia posible, libre de prejuicios, surgida del libre pensamiento sin fronteras, vertebrando su temática de lo local a lo universal. Pero a revista mantén unha línea básica que eu creo que coas adaptacións e correccións obligadas polo paso do tempo sigue tan fresca como no primeiro momento. Cambiaron os directores, o consello de redacción tamén se foi renovando, nel manténse Luis Mera, que é o gran timonel, alma, motor, e puntal insustituible na revista, quero decirlo públicamente porque é de justicia, e conven que todos o sepamos claramente. El, repito, é o que fai que esto sea parecido a aquel primeiro producto, aquel número un, e, bueno, coasesoramiento, e que a colaboración indudable é moi importante da xente que formamos o consello de redacción e de outras moitas máis personas como son os colaboradores. grazas ao traballo intenso e meticuloso de artesans como Luis Mera Naveiras, José Ricardo López, ou tamén o encargado da imprenta da Deputación Provincial da Coruña, o señor Suárez. Eles traballan día a día na revista, con moito mimo, con moita ilusión, con un gran respeto polos contidos, e cunhas grandes doces de entusiasmo. O resultado está nas súas mães. Como editores, volvo a incidir na idea fundamental do proxecto. Ferrol Análisis ten unha dimensión universal. A nosa publicación é un vieiro dende ferrol para o mundo. O noso caráter de servicio público e o noso afán de non ter ánimo de lucro permiten o ser o lugar de encontro de moitos amigos que desinteresadamente colaboran na consolidación en o presticio da revista. Moitos deles que estades aquí presentes nesta Fundación Caixa Galicia. Si cabe, é unha pieza máis do patrimonio cultural ferrolano que, sin embargo, ten un reconocimento máis que merecido fora de nosas fronteras por ser un retazo de historia da ciudad departamental. En o cuaderno de Ferrol Análisis hai lugar para o humor desde Ferrol que ten como protagonistas absolutos a Xequín Marín e a Siro López. E é que ambos feron propulsores do humor gráfico que, hoxe en día, ten tanta aceptación e que é casi imposible concebir a prensa escrita sen o humor gráfico. Todo debe de ser no libro dice exactamente pero eu calculo que debe de ser no ano 1985 ou 86 cando Xequín e eu asignamos un manifesto en defensa do humor. Foi un manifesto en defensa do humor porque nos parecía que sendo o humor non solo gráfico senón o humor gráfico literario un patrimonio cultural importantísimo dentro de Galicia que non estaba tendo o reconhecimento que debera polo menos nos medios de comunicación. A verdade é que atopamos colaboración nos máis importantes intelectuais do país. Aquí está Domíngo García Sabel falando nunha exposición itinerante que nos levábamos por toda Galicia pero en todas as cidades foron colaborando con nos moita xente que tiña moito que dicir. O resultado foi doble. Por unha parte naceu o Museo de Humor de Fene e por outra pois en todos os xornais abríonse as posibilidades de colaboración hoxe en día na Boa de Galicia. Houve tamén lugar para a anécdota e es que Siro López reflejou tamén a través de unha vivencia personal qual era a situación de los dios.